Campaneo mi catrea No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja La miré que se alejaba y pensé, todo acabó Si me viene estoy tan viejo, tengo blanca la cabeza ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? Debe ser porque me cruzan tan fulero Bertine Que va y por los cafetines a buscar felicidad Bulincito que conoce mis amargas aventuras No te extrañe que hable solo si es tan grande mi dolor Si me cantan sus consuelos, sus caricias, sus ternuras Que me quedo ya mis años y mi vida está en su amor Cuantas noches voy vagando, angustiado, silencioso Recordando mi pasado con mi amiga en la ilusión Voy en curda, no lo niego, que será muy vergonzoso Pero llevo más en curda a mi pobre corazón Si me viene estoy tan viejo, tengo blanca la cabeza ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? Debe ser porque me cruzan tan fulero Bertine Que va y por los cafetines a buscar felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!